Hola, buenas tardes. Jueves 26 de enero de 2016. Estamos con estas macetitas que contienen distintos ejemplares de Gingo con desarrollos irregulares o flojos. Estos son Gingo plantados más o menos en las mismas fechas y fijaros las diferencias. Gingos venidos a menos. Y vamos a intentar juntarlos todos para intentar formar un solo árbol con varios troncos. A ver si al final se fusionan. Muchos de esos árboles que os estoy enseñando, al igual que este que tengo aquí, son que tienen algún tipo de formación distinta. ¿Veis? Por error, o sea, por fallo en el crecimiento, por algún tipo de mal cuidado, por malas semillas, por... vaya usted a saber. El caso es que el desarrollo que tienen algunas de estas plantas no es tan aceptable como el que os acabo de mostrar. Un Gingo de dos años. Bien, pues nada, vamos a intentar hacer el trasplante. Para ello vamos a utilizar una macetita, vamos a colocar material de drenaje en el fondo. Un huesito de Gingo. Y vamos a... vamos a poner el... vamos a aplicar el sustrato. Vamos a echar el sustrato. Y en este sustrato es donde vamos a intentar colocar... En este sustrato es donde vamos a intentar colocar a nuestros... A nuestros amigos Gingos. Lo primero que vamos a hacer es sacudir un poquito las tierras que tienen algún tipo de... De... como están entre malas hierbas... Algún tipo de semilla, alguna cosa de esas, para que no... Para que no se mezcle con... Con nuestro sustrato. Bien, fijaros que ya de entrada el... El desarrollo de la raíz es distinto. ¿Lo veis? El desarrollo de la raíz es distinto. Bueno, pues estamos ya... A... casi febrero. Estamos ya a mediados de invierno. Y... Esta... esta próxima semana... Los señores que... Que nos pronostican el tiempo... Nos dicen que... Que va a llover. Fijaros que desarrollo más extraño... De una raíz. Ya os digo que pueden ser semillas... Que no... Lo vamos a poner más o menos como estaba. Que tenía... La otra puntita afuera. Aunque quede un poquito abajo no nos va a importar. Más protegidos van a estar. Vale. Bien. Vamos a por otra macetita... Y de aquí vamos a sacar dos ejemplares. Los huesos de jingo. Esta no la he sacudido porque no he... No he visto así por encima... Que tuviera... Es que la otra... Me ha parecido que tenía algún tipo de... De semilla. Bien. Vamos a por nuestro jingo... Que es lo que nos interesa. Y fijaros que cosita más pequeña... En un ejemplar que como mínimo debería de estar... Aproximadamente como este que tenemos aquí. Ya os digo que ha tenido distintos... Ahí tuvo... Ahí se secó o se partió la guía... El ápice... Y a partir de ahí... Ha brotado en dos... Ha brotado en dos... En dos ramas. Bien. A la vez vamos a intentar... Entrelazarlos. O por lo menos... ¿Veis? Otro con desarrollo extraño. Vamos a intentar... Por lo menos entrelazarlos. A ver... Otro. Los huesos. Todos estos jingos que estamos viendo... Son... Ya os digo... Los que han tenido el peor desarrollo... O un desarrollo extraño... De una... De una plantación de jingos... Que... Que se hizo... De un semillado de jingos. Bien. Lo digo por los huesos que aparecen por ahí. Que aparecen más huesos que plantas. Y es que estuvimos enredando con el sustrato. Y todos los huesos... ¿Veis? Aquí ha pasado lo mismo. Ha habido un accidente en el desarrollo... Y el árbol... Ha tirado de otra... Más o menos estamos. Aquí sí he visto unas semillitas. Las apartamos... Quitamos las malas hierbas. Y vamos a por nuestro... Sabéis que utilizamos humus de lombriz. Y hay muchas veces que las mismas macetas con las que trabajamos... Que cogemos del huerto... Ya vienen con... Ya vienen con lombrices. Muy buen producto el humus. Sí, señores. Bueno. Aquí lo tenemos. Queremos hacer ahí un pegote de ramas. Que cuando vayan brotando intentaremos irlas apretando. Ya os digo. Gingos que han tenido un desarrollo un poquito especial. Fijaros este, por ejemplo. Parece que está muerto, pero no está muerto. Las raíces están bien vivas. Y para esto que estamos haciendo... Creo que es ideal. Fijaros. Este sí está muerto. Este también. Se nota en las raíces. Y este que ha tenido un desarrollo más o menos normal... Pues lo vamos a dejar... Bueno, lo vamos a sacar porque parece que tiene una forma extraña. Y vamos a intentar pronunciársela. Sí, señor. Vamos a intentar pronunciársela. Le volvemos a colocar su mismo sustrato... Porque sabemos que es un sustrato que está... Que está vigente. Que está bueno. Durante todo el año vamos... Vamos incorporando materia orgánica. Vamos incorporando humus de lombriz. Que acabo de hablar de él. Y vamos incorporando una serie de... También aplicamos... De vez en cuando algún tipo de nitrógeno. En fin. Vamos aplicando cositas para que... La tierra... La tierra siempre esté óptima. Y os aseguro que está óptima. Por eso no tenemos ningún reparo en volver a reutilizar nuestra propia tierra. De todas formas... Siempre... Cuando hacemos estas cosas... Ya empezamos con una mezcla preparada. Como la que estoy utilizando en este momento. Que si hace falta... O sea... Si necesitar algún tipo de... De... De materia que la enriqueciera... La tiene... La tiene de sobra, eh. Bien. He echado esa primera como habéis visto aquí en medio. Para que en medio también tenga... Para que en medio también tenga sustrato. Ahora después la vamos a... Lo vamos a comprimir. O por lo menos lo vamos a intentar. Pero que tengan sustrato. Bien, pues aquí tenemos nuestro manojo de... De gingos. Esperemos que tengan... Aunque sigan creciendo despacio. Como van a ir creciendo todos juntos. O más o menos. Ya con el tiempo los iremos... Los iremos ubicando... Uno contra el otro. Los intentaremos ir entrelazando. Los intentaremos... Para que... Para que formen un solo... Un solo tronco. Vamos a esperar a ver como... Como pasan el resto de invierno. Y nada. Como siempre. Espero que os guste. Y que os ayude en vuestras... En vuestras cosas. Como habéis visto. Eran unos ejemplares de gingos. Que no tenían mucha... Que no tenían mucho... Mucho aprovechamiento. Porque ya os digo. Hay algunos de dos años. Este es de un año. Y fijaros la diferencia... De este con los otros. Y aquí hay algún gingo de dos años. Bueno. Pues nada. Hasta la próxima. Ser buenos. Ahora como siempre. Agua con hormona. Un buen riego. Y si hiciera falta... Y bajara el sustrato. Se añadiría sustrato. Y ya está. Venga. Hasta luego.